Para nosotros, para la agrupación, que trabajó muchísimo para que esto se pudiera dar, organizando todo, la verdad que quedamos muy satisfechos, más que todos, a ver que esta gente se fue muy satisfecha por el plantel que tenía Alpargatas, pasaron la prueba muy bien, eran máquinas más antiguas que las que los compañeros y compañeras manejaban, entonces, pero les salió todo perfecto, las entrevistas las pasaron muy bien, y se fueron realmente muy contentos porque no pensaban encontrarse con semejante plantel. Es más, ellos vinieron a entrevistar 90 personas y eran 90, y más de eso no iban a ser. Y el primer día se cumplió con las personas que ellos habían pedido, y en el segundo día se fue creando una empatía con los trabajadores y pidieron más, y pedían más, y el día jueves, si nos tenemos que quedar una hora o dos más, no importa, mándenos gente, todos los que podamos hacerlo, los vamos a hacer, y si tenemos que volver, vamos a volver, porque realmente se llevaron una muy buena impresión de la mano de obra capacitada que tenemos, y muy buena impresión de la gente en sí, lo bien presentada, lo bien educada, y bueno, todo eso es muy favorable y nos crea una expectativa para el futuro, para el corto plazo. ¿Se ilusionan ustedes con que pueda desembarcar la empresa en los próximos meses? Sí, nosotros estamos ilusionados que van a desembarcar, quizás empezando con un razón, haciendo corte y haciendo aparado, que esas son las pretensiones o la idea que tiene esta gente. Entonces ya nos van a dar en el corto plazo, hablaron de 30 días, a lo mejor un poquito más, para darnos una contestación, mientras tanto seguramente van a negociar con el gobierno y van a negociar con el dueño de las instalaciones, que es Alpargata, porque la idea es instalarse en el mismo lugar, y eso, se fueron muy contentos realmente y no lo expresaron, y se lo expresaron a la agrupación, que se iban muy satisfechos con el plantel que había en Santa Rosa. ¿Cómo los ve hoy usted a los ex trabajadores de Alpargatas, después de varios meses, de todo el tiempo que pasó desde el cierre de la fábrica? Muchos están en una situación muy complicada, ya con poca indemnización, quedándole muy pocos, sin trabajo, acá hacemos reuniones y vienen casi 100 personas, y a veces vienen más, otros no pueden venir, y están haciendo changa, no tienen trabajo. Hoy están muy ilusionados, por eso están agrupados.